Se presentó, quien se presenta, se autopresenta como el futuro Secretario General de Gobierno Amador Rodríguez Lozano y fue presentada ante la Fiscalía General de la República aquí en la sede de México y Baja California. Es una denuncia frívola, ligera, que únicamente servirá para hacerle perder el tiempo a la autoridad, lamentablemente, porque, para aclarar algunos puntos, número uno, y esto es muy importante, van y presentan una denuncia de ciertos movimientos administrativos que no son de ninguna manera un desvío de recurso público o de un uso de recurso público. Es un tema entre particulares estrictamente, es un asunto entre particulares. Y, pues, no hay ningún delito, no existe ninguna actividad ilícita, no existe ninguna conducta ilícita. ...de un año señalando a Jaime Bonilla con sus mentiras y con sus corruptelas. Durante más de un año no hemos cejado en estar señalando puntualmente una y otra vez sus errores, sus mentiras y sus corruptelas. Ya se habían tardado en venir por mí. Entonces, nos parece que simple y sencillamente es una venganza política o pretende ser una venganza política, sin sustento, sin soporte. No encuentran nada contra José Luis Obando y, por lo tanto, mienten. Mienten y lo más lamentable es en el contexto en el que lo hacen. Están utilizando la transición política para fines partidistas y fines de sus vendetas. Lo cual nada más habla de la lamentable estatura política de estos personajes. Amador Rodríguez, si va a ser el secretario general del siguiente gobierno, pues, qué lamentable secretario general vamos a tener. Una persona que en lugar de buscar que se ajusten las políticas públicas a la norma y cuidar la legalidad, va a andar persiguiendo adversarios políticos y pretendiendo utilizar el Estado para ello. ¡Gracias!